Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Fernández, soy profesor en la Escuela de Negocios Chana Europe International Business School, situada en Shanghai, China. Además, soy el director del programa Master y anuncio mi próxima visita a tres países, México, Perú y Chile, donde daré conferencias sobre hacer negocios en China, presente y futuro, y espero que puedan asistir. También presentaré nuestro programa Master, que espero que conozcan más después de esta visita. El programa Master de CABES ha sido clasificado como número 5 del mundo por la prestigiosa revista Financial Times. Solamente quiero desearles lo mejor y espero verles pronto en mis presentaciones. Muchísimas gracias. Hasta pronto.